Ya lo he comunicado en las pizas en principios de noviembre. Vamos a celebrar a Santa María de Guadalupe en la realidad que estamos viviendo. No podemos quitar esta realidad. Experimentar la pandemia, pero tampoco podemos quitar la realidad de nuestra fe. Creemos en Dios y que nos ha bendecido abundantemente en Santa María de Guadalupe y le vamos a expresar nuestro amor de otra forma a como le hemos hecho en los años anteriores. Ahora, digamos que respetando nuestra vida y la vida de los demás, uniéndonos a las medidas sanitarias que son propias de esta realidad que estamos viviendo, y evitar las aglomeraciones. Dado que las peregrinaciones y la visita a la Basílica trae consigo la unión de muchas gentes, por ahora les hemos pedido que no vengan en peregrinación. No vengan. Que celebren a Santa María, allí en su casa, en su fábrica, en su taller, en su oficina, donde está su imagencita, demostrándoles el agradecimiento. Y así llevemos una vida, de acuerdo a las palabras de Cristo, velar por el bien de los demás, para vivir la caridad. También les hemos dicho que no va a estar cerrada. Todas las misas están siendo con cupo limitado. 160 personas nada más, conservando la distancia y todas las medidas que se requieren. También de preferencia que visiten la Basílica en otro momento, pero no los días más fuertes, 11 y 12. Y es lo que pretendemos conservar para que contribuyamos a la extensión de la pandemia. A las 11, a las 7 de la noche. Después, a la medianoche, vamos a transmitir las mañanitas, que es así, serán a puerta cerrada. El día 12, las transmisiones hasta ahora previstas, son a las 12.30 y a las 7.30 de la tarde. Rédica. Un espacio incluyente.